Bogotá, Colombia. El impactante momento cuando un taxista, cegado por los celos, asesinó a su esposa y arrastró su cadáver hasta su carro, quedó grabado en vídeo. El sujeto mató a su pareja debido a un ataque de celos en la localidad de Soacha en Bogotá, Colombia, según indica lo publicado en Noticias Caracol. El presunto asesino quien labora como taxista. Foto, Noticias Caracol en el vídeo se puede observar como es que el hombre arrastra el cuerpo de la mujer dentro de una bolsa desde la casa hasta el taxi, supuestamente con la intención de abandonarla en las aguas residuales. De acuerdo con las autoridades, al momento de que el sujeto metió el cadáver al vehículo, su hija se encontraba dentro, luego se dirigió a dejarla en la escuela y posteriormente se deshizo del cuerpo de su esposa. De igual manera, la policía de Bogotá reveló un escalofriante detalle, una llamada realizada por el taxista a un familiar tan solo días antes de cometer el asesinato. En dicha conversación telefónica el sujeto hablaba de la posibilidad de que él terminará en prisión. Sé que lo más probable y posible es que termine en una cárcel, pero si me voy a una cárcel no dejó a nadie vivo, expresó. Hace 15 días atrás, el hombre habría denunciado la desaparición de su esposa en redes sociales, esto con la intención de no levantar sospechas y continuó trabajando con total normalidad. Tras un intenso operativo por parte de las autoridades, el sospechoso fue detenido, en esta nota, Colombia-Bogotá taxista esposa-hija.